Cabe duda que no es tan fácil encontrar En este mundo lo que despierta un sentimiento tan profundo Como el perfume de la vida hecho mujer No cabe duda que son capaces de robarnos hasta el sueño Un pensamiento sin su amor no tiene dueño Porque hasta el alma tiene nombre de mujer Mujer, lo más cercano a una criatura angelical La pincelada de un artista celestial Cuántas estrellas se tuvieron que caer Mujer, la flor más bella que en el mundo se sembró Ese milagro que ilumina el corazón No pudo hacer únicamente una mujer No cabe duda que son capaces de robarnos hasta el sueño Un pensamiento sin su amor no tiene dueño Porque hasta el alma tiene nombre de mujer Mujer, lo más cercano a una criatura angelical Mujer, la pincelada de un artista celestial Cuántas estrellas se tuvieron que caer Mujer, la flor más bella que en el mundo se sembró Ese milagro que ilumina el corazón Lo pudo hacer únicamente una mujer Una mujer Mujer, la flor más bella que en el mundo se sembró Mujer, la flor más bella que en el mundo se sembró Ese milagro que ilumina el corazón Lo pudo hacer únicamente una mujer Una mujer Te amo, 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 te amo Gracias.